Contraigo el pectoral Hola si me permitís una pequeña cuña publicitaria que presento aquí en mi canal, ya lo he presentado en Instagram pero me gustaría presentaros Stay Work, que es una marca unos chavales emprendedores, tienen tres productos actualmente esta botella, que es la botella de gimnasio consistente que necesitéis en algún momento reponer, luego tienen unas muñequeras que son espectaculares, material serio, material de levantamiento y luego me falta por probar los straps, pero estoy esperando una ocasión especial para daros mi más sincera opinión, la botella la he probado con frío y calor y es bestial, esto ya te digo, dentro de poco vas a notar como pierdo el conocimiento y estoy deseando probar los straps o que alguien más fuerte que yo que lo someta a un test serio, te metes en el link que te dejaré por ahí, ¿vale? y que tienes culpa del descuento, ¿de acuerdo? o sea que están a un precio muy competitivo y nada más, perdonad por esta pequeña cuña publicitaria por un momento me ha parecido que estaba en el tiempo de deportes de Antena 3 me voy a quitar esto porque estoy empezando a sentir que la sangre ya no me llega al cerebro y la tengo toda en la mano Hola, ¿cómo estáis? Un saludo a todos y espero que esté todo el mundo de buen humor especialmente los tres influencers que traigo hoy voy a intentar estar también, ¿verdad? como muy cercano pero que debo hacer estos vídeos porque creo que hay varios errores en los vídeos y lógicamente pues me lo habéis pedido y lo tengo que comentar por lo tanto, un saludo desde aquí bueno, lo primero que voy a hacer es proyectar los tres vídeos seguidos así, ¿vale? los repetiré un par de veces, ¿de acuerdo? y te pediré que nada más terminar los vídeos hagas pausa y por favor, el espectador, el seguidor, quien quiera que esté al otro lado de la pantalla, ¿verdad? por favor, quiero que me comentes que es lo que tú has notado en cada uno de los tres vídeos que no te encaja, ¿vale? o sea, quiero tu opinión, quiero tu visión y quiero, bueno, pues que trabajemos en ello, ¿vale? que no sea solo estar aquí mirando la pantalla y ya está, ¿de acuerdo? bueno, entonces por favor, nada más terminar la visualización, tus comentarios a continuación yo haré unos comentarios relativos a los errores que yo he detectado y luego me voy a bajar al gimnasio con unas gomas y unas manguernas más gordas que estas, ¿vale? me voy a bajar al gimnasio y allí voy a hacer las pruebas musculares de las tres cuestiones que estoy analizando y bueno, pues espero que sean lo más claras posibles y sobre todo espero que si hay suerte y los influencers que salen aquí en el vídeo pues ven este análisis, pues que por favor lo prueben y se den cuenta de que hay unos errores que, bueno, que no han tenido en cuenta pero que creo que es necesario que nos fijemos, que prestemos atención y que nos equivoquemos lo menos posible por lo tanto yo aportaré, como siempre, mi granito de arena a ver, no conozco a dos de ellos, un saludo otra vez a Anzoni tampoco le conozco, pero bueno, ya he hablado de él e insisto, con la mejor intención del mundo, espero que no os molestéis y bueno, pues nada, si os apetece rectificar, pues genial y si no os apetece, pues no pasa nada porque yo lógicamente lo que voy a hacer es intentar dejar cada prueba muscular sumamente clara y que no haya ningún tipo de dudas, de acuerdo y nada, que os dejo aquí con los vídeos espero que seáis capaces de detectar estos errores, de acuerdo vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno, pues como habéis visto el primer vídeo es de un chico que se llama Álvaro Treiner y bueno, pues da tres consejos en un press en banco plano con mancuernas y si te fijas en el texto justo debajo del primer consejo es aprieta el dorsal ancho en la bajada para tener un descenso más controlado entonces yo abajo cuando esté en el gimnasio voy a hacer esta explicación con ese ejercicio y además voy a hacerla con el ejercicio opuesto, es decir, voy a hacer un trabajo boca abajo levantando mancuernas con mis dorsales y voy a aplicar pues el mismo consejo voy a apretar el pectoral para tener un descenso más controlado evidentemente el objetivo de estas pruebas musculares es que todo el mundo entienda que bueno, que en acciones en las que el pectoral y el dorsal son antagonistas en este caso coincide que en esta lo son porque el movimiento de pectorales de flexión y lógicamente el opuesto sería el de extensión pues son antagonistas tanto en la positiva como en la negativa es el pectoral, el músculo que hace el trabajo y por lo tanto el antagonista se tiene que inhibir por el principio de sistema de inervación recíproca que habla de las acciones relacionadas con músculos antagonistas y que en el ejercicio en la posición inversa en la que voy a trabajar con mis dorsales pues quiero que nos imaginemos y de hecho voy a hacer la prueba muscular real quiero que nos imaginemos pues una contracción del pectoral durante la fase negativa en cuanto al segundo vídeo, bueno, no tengo por aquí el nombre del influencer pero bueno, está haciendo en la butterfly, está haciendo pues un ejercicio de pectoral con un montón de peso y con una intensidad notable entonces bueno, el ejercicio pues se ve genial, se ve que está trabajando el tío, ¿verdad? con un cuidado, con una atención excepcional pero si te fijas en el comentario, ¿vale? al principio pues te pide que pienses en acercar tus hombros o tus caderas generando una contracción potente no sólo de tu dorsal a ver, no sólo de tu dorsal en esa posición, si tú contraes el dorsal el dorsal en esas posiciones sería aductor luego lo que harías sería acercar tus codos a tus caderas pero si te fijas durante todo el rato hay que mantener los brazos arriba, ¿vale? entonces, para mantener los brazos arriba pues simplemente tócate ahora así y comprueba cómo en cualquier punto el dorsal está relajado y el deltoides está contraído y además el trabajo es de pectoral entonces, si es de pectoral, sucede lo mismo que en el caso anterior cuando estamos empujando con el pectoral, en este caso hacia delante, ¿verdad? en un plano parecido al plano horizontal del ejercicio anterior entonces nos damos cuenta de que si el dorsal se contrajese pues haría lo que yo te estoy diciendo llevaría el brazo hacia abajo que es justo lo opuesto a lo que este señor tiene que conseguir porque para hacer ese movimiento no podemos permitir que se nos caiga luego es todo el rato deltoides lateral 3, 2, 1, frontales para que no se nos caiga y poder hacer el ejercicio porque tiende a desplomarse quiero que lo compruebes, yo lo voy a hacer con las gomas pero además es un ejercicio de pectoral es de pectoral hacia adelante cuando lo veas abajo pues verás como mi pectoral está a tope y mi dorsal está súper blandito tanto en la fase positiva como en la fase negativa si en la fase negativa contrajésemos el dorsal pues automáticamente pasaría lo que vas a ver cuando yo coja la goma, ¿verdad? que el codo se iría o hacia abajo o hacia atrás y lógicamente con la resistencia intentando llevarte hacia atrás pues tenemos un desastre tenemos una catástrofe en nuestra articulación del hombro para aportar algo positivo te diré que efectivamente si mantenemos esta posición a 90 grados el serrato está todo el rato ahí, ¿verdad? haciendo su aporte pero precisamente por eso tengo que insistir serrato y dorsal son antagonistas el serrato hacia arriba por lo tanto, sujetará ayudará al delto y deja sujetar el brazo y el dorsal es hacia abajo por lo tanto son antagonistas luego de aquí lógicamente surge, ¿verdad? la segunda argumentación y bueno, por último terminamos con Anthony y bueno, pues está ahí con un ejercicio con un enfoque que puede estar más o menos acertado pero que en cuanto te dice cosa que no hace como puedes ver en las imágenes, ¿vale? cuando te dice que actives el core que para él siempre, históricamente es contra el abdominal y cuando te dice que actives el core pues quiero que pruebes como voy a probar yo que te tumbes que contraigas abdominal y comprobarás como precisamente va en contra de lo que él sugiere porque lo que haríamos sería deprimir la caja torácica y por lo tanto el ejercicio que teóricamente se dirige a fibras inferiores si tú haces así automáticamente el ejercicio se va a dirigir a zonas medias o ya no tan inferiores pero sobre todo lo que me llama la atención es la obsesión compulsiva de decirnos que actives el core para todo y yo sé que no voy a llegar a él sé que es imposible tenéis que llegar vosotros y le tenéis que intentar convencer de que el abdominal como parte de ese concepto de core con el que yo no estoy en absoluto de acuerdo para nada que el abdominal no trabaja en la mayoría de las acciones mecánicas no digo que no trabaje pero que no trabaja en la mayoría de las acciones mecánicas y es que de verdad no sé por qué pero es que él siempre es que no da una con la implicación del abdominal en las acciones mecánicas nos vemos en el gimnasio venga acompáñame a ver el primer ejercicio del primer vídeo lo voy a explicar perdonarme con el banco un poquito inclinado de acuerdo porque al explicar el ejercicio contrario pues se lo voy a colocar así para tener rango de recorrido pero es el mismo lo que pasa es que un poquito más para fibras superiores entonces la sugerencia del influencer es bueno con una modificación ligera del ángulo de acuerdo y una alineación vale con la mancuerna y con los brazos la sugerencia es esta de acuerdo es un press y entonces dice que apretemos el dorsal durante la fase negativa de acuerdo entonces a ver vuelvo a repetir el dorsal lo que hace es esto y esto es decir lleva los codos hacia abajo y hacia atrás y yo aquí lo que hago es los llevo hacia delante y hacia arriba fase positiva o concéntrica y al bajar a ver con este peso no noto nada pero si fueran 40 kilos al bajar lo freno verdad y quien lo frena el pectoral el pectoral es el que resiste el pectoral es el que hace la positiva y el que hace la negativa como en cualquier acción muscular real si yo aquí contrajes el dorsal como te he dicho los codos se irían hacia abajo y en este caso hacia atrás por lo tanto el resultado sería sería ese a ver con las de 2 kilos simplemente ha quedado espectacular pero quiero que entiendas que si son 40 kilos mis dos brazos se habrían desprendido de los hombros ahora simplemente vamos a imaginarnos lo contrario vamos a ponernos al revés es decir imitando el ángulo vamos a pedirle a los dorsales verdad que hagan esto si te fijas mecánicamente es justo lo opuesto ahora es hacia arriba freno hacia abajo y antes era hacia abajo freno y hacia arriba empujo y ahora tiro vale entonces bueno pues ahora lo que quiero es que entendamos que si yo en este caso y me voy a suplementar un poquito más para hacer el rango de recorrido completo vale estos son estos truquitos que tengo yo para este tipo de cosas me suplemento un poquito más porque si no las mancuenas me dan el suelo vale y he cogido 2 de 26 kilos de acuerdo 2 de 26 kilos y el movimiento opuesto sería esto ¿estás de acuerdo? yo lo que percibo es dorsal fase positiva y luego freno aguanto dorsal fase negativa entonces ahora vamos a imaginarnos por un momento pues que yo hago lo que el influencer pide que al bajar contraigan mi pectoral que es el opuesto para frenar el movimiento simplemente es lo opuesto cambiado de lugar bueno pues ahora vamos a ver que pasaría si yo contraigo el pectoral espero que mi mujer no baje asustada hay bastantes metros pero podría pasar vale si yo cuando estoy aquí contraigo el pectoral empujo las pesas las empujo las arrojo las lanzo las tiro que es lo que he hecho antes con las dos en la posición inversa entonces a ti te pido que no lo hagas que te lo imagines pero al influencer quizá debería pedirle que en un gimnasio de estos ahora que tienen protecciones de goma pues que lo haga que haga las dos vale que haga las dos porque lo que no vale es lo de la conexión mente músculo que con un peso muy manejable que tú digas bueno aquí voy bajando y a la vez aprieto el dorsal es posible tú durante la fase negativa como tenemos más fuerza pues podrías decir a ver voy aquí en verdad apretar músculos que no están relacionados puedes hacerlo con el dorsal lo puedes hacer con el gemelo con el esternocleico mastoideo pero realmente si tú tienes que de verdad enfrentarte a la carga pues lo que tienes que hacer es empujar en el caso del pectoral o tirar en el caso del dorsal de hecho prueba hacerlo al revés durante la positiva prueba prueba a contra el antagonista es lo mismo la positiva y la negativa la diferencia es que en la negativa en la fase excéntrica tenemos más fuerza nuestro músculo es más capaz de resistir la elongación que de provocar el acortamiento esto está en todos los libros vale no me lo invento yo vale entonces bueno pues este por un lado vamos a ver el otro a ver mi problema aquí va a ser la luz espero que se vea vale en el butterfly sentado el influencer está haciendo esto verdad está haciendo pectoral tipo cruce tipo abertura ok bueno he cogido la goma y lo voy a hacer a una mano vale para poder hacer la prueba muscular ahora imagínate me alejo genero tensión y ahora ya estoy vale más lejos un poquito más lejos y ahora hago fuerza a tope vale hago fuerza a tope lógicamente me toco el pectoral y está a tope cuanto más me alejo más a tope ahora con esta mano me voy al dorsal me voy al dorsal y ahora mismo el dorsal está mira estoy metiendo los dedos vale fíjate sigo haciendo fuerza con el pectoral hacia adelante hacia atrás mira al dorsal vale espero que se vea vale negativa positiva negativa positiva más fuerza más fuerza a tope hacia adelante positiva negativa porque si de pronto contraigo el dorsal sería hacia abajo y hacia atrás hacia abajo hacia atrás eso ha sido la contracción del dorsal vale quiero que lo entendáis por favor no sé si podéis hacer la prueba pero intentarlo para que lo veáis a ver el dorsal ya te puedes imaginar que sería hacia abajo y hacia atrás o así en aducción por lo tanto si yo durante el trabajo de dorsal fase positiva fase negativa resisto contraigo el pectoral si contraigo el pectoral que es flexor pues pasa eso vale ok espero que se haya visto si no por favor tú con el espejo una goma te pones el espejo y lo compruebas de acuerdo y lo compruebas lógicamente tienes que tirar y tienes que aguantar si no hay resistencia puedes contraer lo que tú quieras vale vamos con la última de las pruebas la de anthony bueno pues anthony con buen criterio nos dice que los declinados para zona inferior del pectoral que a veces los hombros hay que tener cuidado yo ya lo expliqué en un vídeo hace poco vale hay que tener cuidadito y bueno pues dice que cojamos algo un step algo no muy grande y que lo pongamos así que lo pongamos pues en la zona de la culera vale y ahora bueno pues con esa pequeñita inclinación inversa pues ya podemos dirigir el movimiento más hacia la zona inferior que sucede que cuando se tumba te imaginas el peso ¿no? de pronto dice y además core y cuando dice core ojo dice que contraigas el abdominal si tú te tumbas así esta es fácil de hacer ¿vale? no hay que romper nada tú ahora te tumbas haces así con el peso ¿verdad? y te tocas el abdominal y dirás ¿qué pasa aquí? o sea tú intenta contraer el abdominal tú inténtalo la sensación es desagradable no se me ocurre otra palabra intenta contraer el abdominal intenta contraer cualquier punto del core tú aquí te tumbas expandes y empujas y hay gente que incluso todavía arquea más con lo cual todavía más distensión total cuando lo estigas el cerebro nota que está elongado pero hasta que tú no le digas contrae no se contrae pruébalo contrae prueba la diferencia sabes donde quieras ¿vale? pruébalo donde quieras entonces cuando él dice activa core pues a ver señores yo creo que ya Anthony es como si lo tuviera mecanizado activa core activa core a ver aquí no activas nada aquí te tumbas te colocas como mejor puedas que es incómodo expandes empujas expandes empujas y nada más todo lo que hagas aquí va a hacer que el movimiento se haga horrible insoportable y además no tiene nada que ver con el proceso que quieres conseguir nada porque cuando tú terminas y cuando empujas el movimiento se dirige hacia arriba y el abdominal tú sabes que lo que hace es dirigir el movimiento concéntricamente enrollándonos y los demás de esta zona exactamente igual lo mismo los oblicuos los dos el transverso del abdomen y además eso es mayor y bueno pues ya están los tres vídeos comentados a ver en los tres hay errores inaceptables el basarse en supuestas electromiografías que uno puede ojo redirigir insisto tú puedes contraer zonas que no están involucradas en el movimiento porque tenemos esa capacidad por la conexión mente-músculo si es que ahí está el problema con la movida esta de la conexión mente-músculo pues la gente lo que está haciendo es verdad como girando alrededor de sí mismos en lugar de ir hacia delante es lo que está pasando y claro nos llevamos por delante pues a la gente que confundida intenta hacer lo que les pedís y que en este caso bueno pues en este caso eso es que no va a pasar porque nadie lo hace es la realidad nadie lo hace en ese tampoco y en el de Anthony pues es el colmo de la incomodidad de verdad lo digo con todo el cariño que me sea posible ante algo que sabéis que no se va a interpretar con cariño ni mucho menos vale me gustaría que alguno de ellos pues algún día dijera a ver a lo mejor tengo mal el concepto a ver ya no se trata de una equivocación en ese apartado concreto yo creo que es un problema de concepto de que alguien en su momento os lo explicó mal y os habéis dejado llevar y seguro que hacéis un juego de cosas bien de verdad estoy seguro pero en este caso el concepto puede hacer que hay un montón de cosas que están mal gracias a todos muy amables por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo Iron Masters forever me he liado al revés como tú quieras vamos a demostrar de lo que somos capaces sin pensarlo únete somos Iron Masters 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 Iron Masters